Música Primero venimos a repasar todo lo bueno que vivimos en la clasificación de la selección Colombia y después venimos a contarle a los barranquilleros como es que los vamos a representar en la próxima copa del mundo porque mucho de la esencia de las transmisiones del gol caracol, que fiesta, que esa alegría nace justamente de ese espíritu alegre del barranquillero no en vano aquí es donde se han conseguido las clasificaciones de Colombia a un campeonato del mundo Es cierto, somos 110 personas, es quizás el cubrimiento más grande en la historia de la televisión colombiana que hace un medio de comunicación para un evento deportivo vamos a estar desplazados por toda Brasil acompañando por supuesto el minuto a minuto de la selección Colombia la realidad del equipo en su sitio de concentración que es Sao Paulo pero a donde se mueva Colombia se va a mover un grupo grande del gol caracol donde también vamos a estar por supuesto en cada una de las sedes donde va a estar la selección en Río de Janeiro que también es pulmón y corazón de la copa del mundo y será un mundial especial porque será un mundial en vivo, en caliente distinto a lo que ha acontecido en Sudáfrica o en Europa donde había un tiempo digamos para preparar cosas aquí es una aventura nueva y un reto muy grande Hablando de eso, de la corta, corto tiempo que hay ¿eso genera más expectativa, más emoción en ustedes en contar las cosas más rápido? Y más obligación de ser mayor, de mayor manera rigurosos, más precisos y de hacer un trabajo de preproducción muy interesante de mano de la tecnología que va a ser de punta vamos a trabajar a través de los light view, de las antenas satelitales de las fibras ópticas, todas estas herramientas para poder tener a la gente como lo quiera en Colombia al minuto de lo que esté pasando realmente en la copa del mundo Bueno, seguramente voy a hacer la representación de la alegría el espíritu alegre del fútbol voy a contarles todo lo que gira en torno al ambiente alrededor de la copa del mundo los colores del fútbol, los hinchas, las celebraciones pero también un poco de la cultura de Brasil les voy a contar todo lo que sucede alrededor del fútbol y por supuesto con mucha alegría Bueno, y la voz, tiene que haber una voz que nos haga vibrar que nos haga sentir emocionados está el cantante del gol aquí ¿qué nos va a llevar usted, qué nos va a traer, mejor dicho, desde Brasil? Espero que lo mejor yo estoy absolutamente seguro que esos goles y ese relato con que hemos hecho vibrar al país durante toda la eliminatoria se va a repetir en el campeonato del mundo el gol Caracol quiere llevar la alegría pero quiere llevar también la información lo más importante del campeonato del mundo para eso estamos pero obviamente el campeonato del mundo es fútbol y en este campeonato del mundo es Colombia entonces, si algo llevamos en el corazón y amamos profundamente más incluso que muchas otras cosas en nuestras vidas se llama fútbol y en este caso se llama la Selección Colombia por eso esperamos cantar muchísimos goles para la Selección y decirle a Barranquilla gracias una vez más y por eso estamos aquí básicamente gracias por esa hospitalidad por brindarle a Colombia esa facilidad para que nuestra Selección esté en el campeonato del mundo y por eso vinimos a decirlo vamos a estar con ustedes de nuevo para que ustedes también estén con nosotros cantante, ¿cómo va usted a decir? ¿cómo va a ser ese primer gol que va a marcar Colombia? denos un poquitico la muestra eso sale como del momento y sale como del alma yo la verdad en este momento no sabría decir cómo puede ser pero tiene uno pero tiene uno ay Dios mío y de Teo bien lo levanta James Rodríguez viene Teo se levanta de cabeza gol de Colombia gol gol de Colombia como le pegaste Teo Gutiérrez ¿está bien? más o menos eso y esperamos que sean muchos y muchos de Teo y ojalá sea Baca y ojalá sea Radamel y ojalá sea James entre más goleadores tengamos en la Selección seguramente nuestra Selección va a salir mucho más adelante yo tengo una esperanza muy grande en que la Selección lo va a hacer y queremos contárselos a ustedes y queremos que nos acompañen a través del gol caracol esa es la idea bueno les tenemos el primer gancho Rochi después el cantante que lo va a cantar en costeño un ganchote sí, sí, es un ganchote y nosotros que lo único que nos falta es pedir a través de un derecho de petición el que nos declaren ciudadanos barranquilleros somos caribeños de corazón ya los adoptamos ya los adoptamos no, no de verdad el canal tiene una gran fortaleza en la zona caribe aquí se le quiere mucho el canal porque es que el canal ha estado muy vinculado a esta región del país el canal destaca lo que ha sido el caribe colombiano por tradición no hay un sector de Colombia que sea más triunfador es el sector de Gabriel García Márquez el sector de Shakira el sector de Carlos Vives está en la zona de los grandes fenómenos de la canción de Chico, de Falcao, de Vaca de Chico, de todos entonces imagínense nosotros ¿de qué hemos vivido? Colombia ha vivido su impacto internacional el buen nombre se lo han dado los caribeños y por eso como hemos estado al lado de esos caribeños por esa misma razón hoy tenemos que decirle al Caribe colombiano que los caribeños seguirán vinculados enganchados con el canal Caracol en el próximo campeonato del mundo ¡Gracias!